Buenos días amigos, estoy aquí en la Plaza Zaragoza viendo los productos que realiza Artesanías Bravo de manos jalapeñas para el mundo. Estas son básicamente trabajos manuales, ¿verdad? Sí, es. Trabaja lo que es el alambre de acero, el cobre, la piel y piedras semiprocesas. ¿Le gusta mucho a la gente de Jalapa este tipo de trabajo? Le gusta más el turismo, fíjate. Es el serio. Cuando viene turismo es cuando más se vende. Como la gente está acostumbrada a ver el callejón, aunque la mayoría son chinos, pero como dicen que es artesanía, se van por lo barato. Hay colleres que yo tengo en 70 pesos, en el callejón en 25 pesos, pero son plásticos. Y la gente se va por el precio. Y no saben la diferencia. Sí, la diferencia es que allá te venden un dije de 25 pesos, que es plástico, y pues aquí te vale 70 pesos. Pero es una piedra. ¿Qué tipo de piedra trabajas? Como esta, es una matista. Igual allá lo puedes encontrar en plástico por 25 pesos, pero este es un cuarzo matista. ¿Y este, por ejemplo, qué valor tiene? Como esta, está en 70 pesos. ¿Craer una piedra de esas tiene algún valor sentimental, emocional? Pues los ocupan, en los esotéricos lo ocupan para lo que es este, alejar las malas libras, las envidias, los rosados para que haya amor, paz, armonía. Hay para el dinero, hay para la salud. Entonces, sí, ocupan para... Son diferentes montajes, ¿verdad? Porque veo que tienes cobre, tienes alpaca, ¿qué más? Tengo acero inoxidable y cobre. Eso es lo que más trabajo. Es lo que más se trabaja ahora. ¿Hay algún montaje especial que te haya pedido la gente? Pues, sí, me han enseñado algunas piezas que me dicen, yo quiero algo así como esto. Y pues ya se deshace el trabajo. Ah, ok. ¿Podemos ver algo en internet que nos gusta mucho, por ejemplo, o en un libro y ya? Sí, sí se puede hacer. Siempre y cuando no sea de taller de troquelado, porque ese proceso es otro tipo de trabajo, pero un trabajo como este. Vean ustedes qué cosa tan hermosa. Esto lo haces tú con tus manos. Eso lo hago nada más con las puras pinzas y las manos. Tengo ese, tengo... Hay trabajos más complejos y más sencillos, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo te lleva a trabajar una pieza como esta? Un poco más sencillo. El corazón, miren, para ahora el Día del Amor y la Amistad, para que hagan un regalo bien bonito. Oye, repíteme tu nombre. Esteban Bravo. Mucho gusto, Esteban. Oye, ¿y cuánto tiempo te llevó a aprender a hacer todas estas maravillas? Pues, sí, sí lleva algo de tiempo y es dedicación. ¿Y eso tú no lo hiciste? Veinte años. Veinte años. ¿Y es aprendiendo con otras personas o cómo se educa uno en este arte? Pues, hay artesanos ya de los abuelos que les llaman y ya son máster en esto y te comparten, algunos te comparten, algunos no te comparten. Y, como ya tienes la idea, también ves trabajos y tú los modificas. Entonces, eso es lo interesante de este trabajo, que puedes ver algo y le pones tu sello, le cambias algo, algo que le cambias y ya es completamente diferente. Y, como la poesía, ¿no? Mucho de pasión y otro de inspiración también. Sí, sí. En realidad, tú estás creando prácticamente un poema en cada pieza, ¿no? Y la mayoría son únicas porque son irrepetibles, ¿no? Sí. A menos de que hagamos ese truco del plástico a veinticinco pesos, ¿no? Que todos salen igualitos. Sí, procuro que los trabajos así grandes como los que te mostré, no los hago en serie, no vas a encontrar... Ese mismo diseño en diez piedras, ¿no? Tengo trabajos como este. Oye, ¿y es gratificante este tipo de trabajo? O sea, sí te da para un modo de vivir muy padre, ¿no? Así es, pues... Echándole ganas. De aquí puedo decirte que... Miren ustedes qué cosa tan bonita. Es licenciada en estadística y pues de este puesto salió su carrera. Miren. Y la de mis otros hijos. Y también jóvenes que les gustan, ¿no? Y que pueden empezar. Sí, también. ¿Se ha estigmatizado el trabajo del artesano? Sí, con la llegada de todos los vecinos, pues la gente, digo, se va por lo barato. Ellos quieren barato aunque les dure quince o veinte días, pero ellos quieren barato, pues no algo que dure y algo que no tan fácil lo van a encontrar. Fíjate que vemos ahí en el callejón y acá afuera del palacio de gobierno, en el suelo con un pedazo de franela, vender parecidos los trabajos, pero no es lo mismo, ¿verdad? No, te digo, todo el mundo pone su toque. Hay quienes les gusta el macramé, que es hacer nudos y así hacen pulseras, collares. Y hay quienes, como yo que trabajo el alambre. ¿Le gusta mucho el alambre, la piedra? Sí, me gusta trabajar el alambre y el trabajo también un poco de piel. Y todo lo hago a mano, no tengo herramientas grandes como para hacer trabajos en la piel, que vaya cocido con máquinas, todo a mano, todo lo corto a mano. Muy bien. Te pueden contactar en tus redes sociales, ¿verdad? ¿Cuál es eso? Sí, es Artesanías Bravo de Manos Calatañas para el Mundo. Y también pueden venir aquí a la plaza. ¿Cuántos días vas a estar aquí? Aquí vamos a estar a partir de hoy martes y hasta el sábado. Vamos a estar cinco días y pues los invitamos a que nos visiten y vean lo que producimos. Muy bien amigos, pues háganles el gasto aquí a las Artesanías Bravo. Ya vieron que son piezas únicas, originales y es verdaderamente piedra, no es plástico ni nada parecido. Y además todo está montado a mano con cosas naturales, ¿verdad? Sí, las piedras. Porque veo cuero también, veo... Sí, la piel, las piedras. Y semillas, ¿no? Sí, también semillas. Muy bien, muchas gracias. Así, donde va. Así, ¿no? Así, quiero Marat Cake porque no es el que no viene... Así, Teddy, como la gender. Así, señor, señor. Así, señor ¿No? Así. Kom частиcemos, hay. Así, señor Sbastorno. Gracias.